Del municipio de Aruca De nuestro pueblo perdone De nuestro pueblo De nuestro pueblo perdone Hoy venimos a ofrecerte Nuestra de las mejores canciones Hoy venimos a ofrecerle Nuestras mejores canciones Del municipio de Aruca De nuestro pueblo perdone Hace algunos años Bien de platadera Hoy lo conformamos con ver carretera Mi casa no es lo que vale Mi casa es lo que yo siento Yo siento Mi casa es lo que yo siento Por lo que aunque a mí no ofrece No paga ni lo recuerdo Con lo que a mí me ofrece No paga ni lo recuerdo Mi casa no es lo que vale Mi casa es lo que yo siento Cabra, carajúas Cabra, carajúas Cabra, carajúas Dijo, carajúas Fabra, carajúas Cabra, carajúas Amores Amores Hay algunas planes Encersta, carajúas Nadie revuelvan Este nuevo Obrigado Sar Train Abストra hectárea hacerme � Llorando nací, que el día que yo me muera, nadie se muere por mí. Que el día que yo me muera, nadie se muere por mí. Déjame vivir cantando y aquí llorando nací.